Se recorta primero la mezclilla. Cuidadosamente hay que sacar las medidas. Hay que tener mucho cuidado para no cortarnos los dedos. Tener paciencia sobre todo porque si no puedes acabar así. Desesperado, triste y sin ilusión. Este es un buen corte. Rápido, seguro, preciso y al chill. Dale. Aquí un clip más grande. Hacemos una toma más de cerca para verlo mejor. Eso. Qué corte tan preciso. Cuidado con el dedo. Estas son las creaciones que hay que hacer. Pegamos con cuidado. Pegamos, pegamos y listo. Podemos. Podemos obtener hermosas creaciones como esta. Es un huevo pintado de amarillo. Con un ojo parecido. Hola. hola. Olha. Eso es. Pegamos, con cuidado. pegamos, con cuidado. pegamos, con cuidado. Eso es, le ponemos más ahí al chile, solo un poco para que no sacase, pegamos, pegamos cuidado con las uñas, pegamos, maniobramos, ey, ¿qué pasó? ¿no sabes dónde están las cosas? Eso es, un poco de creatividad, ahí nomás. Eso es, guau, guau, qué hermoso, es un círculo tan redondo, muy bien. Claro, es algo difícil de hacer, es muy difícil. Ah, pero qué buen, qué pintura es esa, es especial, ¿verdad? ¿Qué pintura es la pintura de la bichita?